¿O ustedes dieron con ella? Yo di con ella por una compañera de trabajo. Sí. Una compañera, como ya existe el Label Commission. Entonces, una compañera de trabajo ella me dijo que si yo le servía de testigo. Ella tuvo un problema. Ella hacía lo de acá abajo, le pagaba 15 centavos, luego la patrona se lo bajó a 10 centavos. Le dice, pero ¿por qué me bajaste 5 centavos? Le dijo, de mi trabajo. Porque, digamos, en 5 centavos, ya en 100 blusas, ya son 5 dólares. No, y en 1, pues si son sus centavos, ¿por qué los va a regalar? En todo caso, usted decide si los regala. Ella le reclamó y le dijo, ¿por qué me bajaste 100? No, le dijo, es que la compañía me lo dio, me estaban pagando más barato. Pero no es justo, yo me trabajé toda la semana. Yo sentí que hoy trabajé más. Le dice, ¿y por qué me pagas menos? Le dijo, si no quieres, vete a tu casa, pero yo no te pago más. Porque hablan bien el español. Ellos aprenden muy bien el español. Entonces, le dice, si no quieres, vete a tu casa. Le dice, no, tú tienes que pagarme. Le dice, no. Le dijo, entonces, se enojó tanto la coreana porque le reclamó y le quiso pegar. Le quiso pegar. Entonces, como... ¿Le levantó la mano? Sí, y como vio que no le podía pegar, me imagino que pensó que le iba a echar la policía, ¿verdad? Entonces, tenía una caja ahí y le pegó a la caja fuerte, la patrona, a la caja porque ella quería pegarle a la muchacha. Y entonces le pegó a la caja fuerte y se quiso, casi se cayó la coreana. Se dobló el pie de fuerte que le pegó a la caja. Déjame hacer una pausita comercial y seguimos platicando, porque está buenísimo esto, pero tenemos también que atender compromisos comerciales. Vamos a hablar también de las facilidades que les dan a ustedes para los implementos de trabajo. ¿Les dan todo para que hagan su trabajo después de la pausa? ¿No? No. ¿No les dan las cosas? Tenemos que comprar todo. Ahorita me lo platica. Vamos a la pausa y regresamos. No se vayan. Apropellos laborales, ese es nuestro tema esta tarde. Y bueno, si algo me molesta a mí mucho es la injusticia, porque no es buena para ningún ser humano, pero peor es todavía tener injusticias con las personas más necesitadas, las que vienen aquí buscando el sueño americano. ¿Verdad, Reina? Así es. Como usted. Sí. Sígame platicando. Dice que estaba el pleito, la coreana se cae, del enojo que tenía con... La muchacha. Con la muchacha. ¿Y quién se dio cuenta de ese pleito? Todas se dieron cuenta y fue como buscaron a la señorita. Sí, ella, ajá. Entonces, ella, como ellos marcan la tarjeta, tienen una persona que marca la tarjeta a las 8 de la mañana, según que uno entra a esa hora, a las 8 de la mañana y sale a las 4 de la tarde. Aquí ellos marcan tarjeta, pero nosotros entramos de 7 de la mañana a 6 de la tarde. O sea, hay violaciones a la ley del trabajo por todos lados. Por todos lados. Platíqueme, por favor, de los implementos de trabajo. Dicen que no les dan las cosas para trabajar. No, solo los utensilios, lo que se usa, porque son diferentes patas que se usan para cada trabajo. Eso lo tiene usted que comprar. Eso tenemos que comprarlo, tijeras, y yo luego llevo unos carreteles donde va el hilo abajo, y unas cajitas como bobinas, y todo eso tenemos que comprarlo. O sea, encima que les pagan mal, tienen que invertir parte de su dinero para trabajar para ellos. Para, sí. ¿Esto es legal, Reina, según lo que ha usted investigado? Pues, ellos tienen que tener todos sus utensilios. ¿Se supone? No, no, porque, pero, este, si uno no tiene nada de eso, pues no trabaja. No lo emplean. No lo emplean. No. Tiene que tener todos esos utensilios para poder trabajar. ¿Qué le dicen sus hijas? ¿Regrésate a Honduras, mamá? Sí. ¿Cuánto tiempo se perdió de verlas crecer? Este, bueno, como 18 años. ¿Valió la pena? Pues, hasta ahorita, yo pienso que, pues, voy a tratar de, hoy con la organización que estamos, y yo pienso que sí. ¿Ha valido la pena? Sí. ¿El esfuerzo? Sí, bajo el esfuerzo, porque, gracias a Dios que ya con esa organización, eso me está ayudando bastante, y estamos recuperando las horas perdidas. Por eso es bien importante que conozcamos un poco más sobre esta realidad que palpamos todos los días, y que definitivamente, señores, no puede ser evadida. Al llegar a los Estados Unidos, una gran mayoría de hispanos se encuentra con la necesidad de obtener un trabajo que les permita alcanzar o tener en parte esa estabilidad económica para cumplir con las obligaciones que no dan espera. Por eso, un gran porcentaje de hombres y mujeres deciden trabajar en la limpieza de edificios y grandes condominios, cuya actividad no para ante el agitado ritmo de vida en este país. Estas personas deben enfrentarse a problemas que, en la mayoría de las ocasiones, no denuncian por miedo y por la necesidad de subsistir y cumplir con todas sus obligaciones. Entre los trabajadores de limpieza en condominios y edificios, se presentan accidentes que los obligan a dejar su empleo temporalmente y en muchas oportunidades de forma definitiva. Además de quedarse sin trabajo, tampoco se le reconoce ninguna compensación económica. Nuestra siguiente panelista se llama Elizabeth Jaramillo. Ella, al igual que Alejandro, sufrió un accidente de trabajo. Viajó desde Nueva York para contarnos su caso. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias a usted, Rocío, por la invitación.